Y preste atención porque este viernes se realizó en Guarne el segundo foro de familia Entornos Cuidadores de Salud Mental. Nos encontramos hoy entonces realizando el segundo foro de familia denominado Entornos Cuidadores de la Salud Mental de las Familias del Municipio de Guarne. El propósito de este evento es poder brindarle a las familias las herramientas necesarias para que entiendan que como núcleo de la sociedad es el más importante y es el lugar donde todos debemos sentirnos absolutamente seguros y protegidos. Con una participación de aproximadamente 150 personas, el ponente Juan Camilo Irán Barrera estuvo acompañado en el foro familiar liderado por la Secretaría de Desarrollo Social y Familia y la Gobernación de Antioquia. Se espera que sea posible continuar con estos proyectos educativos para formar a las familias y fortalecer la cultura por el buen trato en los hogares guarneños. Es un logro muy importante porque como nuestra familia es absolutamente enfocada en todo lo social y también en el tema familiar, pues para nosotros es importante poder contribuir a la formación de esas familias para que las familias entiendan que no están solas, que el propósito de la Administración y de la Secretaría de Desarrollo Social y Familia es hacer ese acompañamiento no solamente desde distintos campos, sino enmarcados fundamentalmente en la formación.